Hola, soy Joan. ¿Qué tal? En este vídeo os quiero hablar del diafragma, un parámetro que está íntimamente ligado con la profundidad de campo. Ya sabéis, la profundidad de campo es la zona dentro de la cual los objetos salen nítidos y enfocados. Así que este vídeo está indicado para una toma de control con el diafragma. Os voy a dar diferentes situaciones y veremos qué diafragma es más adecuado. Pero para entender todo este concepto correctamente os recomiendo que os vayáis a ver el vídeo que os dejo en la descripción y por aquí arriba también, que os hablará de la profundidad de campo, ya que el diafragma es un parámetro que básicamente controla la profundidad de campo. Ya sabéis, esa zona dentro de la cual todo sale nítido y enfocado. Pero no es el único parámetro que controla la profundidad de campo. Esta profundidad de campo la podéis controlar con el diafragma, la podéis controlar con la distancia focal, es decir, el zoom con el que estáis trabajando y también con la distancia a la que os encontráis el objeto que estáis enfocando. Así que este vídeo está bien, ¿vale? Pero es muy importante que lo desarrolléis con la segunda parte, que es un vídeo que ya está colgado en el canal, que os dejo aquí abajo, que es para entender la profundidad de campo. Bueno, sea como sea, vamos a la pizarra, os lo enseño, espero que sea útil. Bueno, para empezar a deciros que el diafragma es una escala de valores, los números f, que está determinada por el objetivo, no depende de la cámara, depende del objetivo. Si miráis vuestro objetivo, el anillo exterior, vais a ver que pone unos numeritos, unos números f. En el objetivo de kit, el 1855, que es muy habitual, vais a ver que pone f3.5, 5.6. Esta es la escala de valores y termina en el f22. Vais a ver estos numeritos de aquí, es el diafragma más abierto, el que deja entrar más luz. Y en f22 es un diafragma cerrado, funciona como el iris del ojo humano, deja entrar más o menos luz, ¿vale? Encontráis otros objetivos, por ejemplo, que pone f2.8 y que otra vez termina, por ejemplo, en f22. Pues aquí nos dice que no tiene un diafragma variable, sino que es el diafragma más abierto es 2.8. ¿Qué significa cuando encontramos estos dos numeritos? Pues esto lo encontraremos básicamente en zooms y nos está diciendo que el 3.5 es cuando estamos en angular, es decir, el ángulo de visión más amplio y que luego, a medida que le vamos dando el zoom, el diafragma máximo cambia cuando estamos utilizando más teleobjetivo. Es decir, en un mismo objetivo, el diafragma más abierto varía. ¿Qué nos interesa? Pues claro, nos interesaría este de aquí, un diafragma más abierto que deja entrar más luz y además que es fijo, que aunque variemos el zoom, siempre podremos trabajar a 2.8. Este segundo objetivo, 2.8, será más caro que este 3.5, 5.6. A tener en cuenta que hay objetivos fijos que, por ejemplo, son 1.4 o 1.2. Son muy luminosos. Esto es interesante, pero a la vez los hace más caros. Bueno, y la escala de valores, ¿cómo va? Tenemos aquí a la izquierda el valor que deja entrar más luz, el más cerrado que deja entrar menos luz y a partir de aquí vamos a buscar los números f que los iremos duplicando. De 2.8 pasamos a 4, luego a 5.6, luego pasamos a 8, a 11, a 16 y a 22. Aquí vamos haciendo estos saltos. Ya veis, del 4 al 8 es el doble, del 5.6 al 11 es el doble, del 8 al 16 el doble. Y como es que aquí tenemos, por ejemplo, un 3.5, porque en vuestras cámaras vais a encontrar valores intermedios, pero habitualmente pues hablamos en estos pasos más grandes, ¿no? 4, 5, 6, 8, 11, 16, pero en la mayoría de cámaras podéis encontrar valores intermedios. Vamos a ver diferentes situaciones. Por ejemplo, aquí tenemos retrato y macro. Aquí nos interesa trabajar con el diafragma más abierto, el número menor, que puede ser en función del objetivo, ya os he dicho, 2.8 o si tenéis el kit sería 3, 5 o 5, 6 en función del zoom que estáis colocando. Son diafragmas muy abiertos y por lo tanto la profundidad de campo es pequeña. Recordar ver el vídeo de la profundidad de campo para entender todo esto correctamente. Como tenemos poca profundidad de campo significa que la persona que estamos enfocando saldrá nítida y el fondo desenfocado. Y de la misma manera la flor que estamos enfocando saldrá nítida y el fondo saldrá desenfocado. Bueno, ¿y cómo trabajamos esto del diafragma? ¿Cómo le damos un valor u otro? Pues muy fácil, con el modo A o AV. Que ya sabéis que es un modo semiautomático. Es un modo semiautomático. Esto significa que nosotros podremos con la rueda de control variar el número F, jugar con el diafragma en la cámara calculará el tiempo de exposición y la sensibilidad para que la exposición salga correcta. Así que es un modo muy interesante. Vamos a ver otra situación. El punto dulce o cuando hacemos un grupo de gente. Aquí el punto dulce es un número F en el que el objetivo nos está dando la máxima calidad. Esto significa que cuando el diafragma está muy abierto, muy cerrado, no tenemos la máxima calidad. Son temas ópticos. Este punto dulce, hablando en general, muy en general, está alrededor de F8. Es un diafragma un poco más cerrado que en el caso anterior, ¿vale? Deja entrar menos luz. La profundidad de campo es un poco mayor. Entonces, de esta manera, tenemos aquí dos cosas. Tenemos la máxima calidad del objetivo. Es decir, ideal, por ejemplo, para un paisaje, para obtener imágenes muy nítidas. Y luego, al tener un poco más de profundidad de campo, nos aseguramos que si enfocamos a esta persona de aquí, pues las que tenemos detrás también saldrán enfocadas. Os podéis imaginar un grupo de personas. Si tenemos muy poca profundidad de campo, puede ser que enfoquemos a uno de los sujetos, pero los que están detrás saldrían desenfocados. Esto no nos interesa. Un grupo de gente, queremos que todos salgan enfocados. Colocando un F8 o alrededor, ya os digo que es un vídeo que hablo genéricamente. La idea es que luego cada uno de vosotros encontréis exactamente el parámetro adecuado en función de vuestro equipo y de la situación y de la luz. Evidentemente hay variaciones. Pues que con este diafragma F8 podáis tener más profundidad de campo y enfocar todo el grupo, además de la máxima calidad. Y al final nos queda otra situación, que es cuando tenemos un paisaje con un plano cercano, un plano medio, un plano lejano y queremos que todo salga enfocado. Y buscamos la máxima profundidad de campo. Aquí lo vamos a obtener alrededor de entre F11 y F22. Tendremos una profundidad de campo muy amplia. Así que tendremos una zona dentro de la cual todo saldrá nítido y enfocado. Y el diafragma, evidentemente, es más cerrado. Deja entrar menos luz. Recordad que os he dicho que aquí, por ejemplo, en un F22 la calidad no será la misma que tenemos en F8. Puede variar. Estoy hablando otra vez en general. Lo matizo mucho porque esto dependerá de la calidad óptica de nuestro objetivo. Y para terminar, os voy a explicar cómo podemos conseguir, cuando hacemos una fotografía nocturna donde hay puntos de luz, conseguir este efecto que tenemos aquí, que es de estrellita. Es decir, tenemos la opción que una luz salga como un punto o tenemos la opción también que salga como una estrellita con sus rayos de luz. ¿Esto cómo lo controlamos? Pues también con el diafragma. A medida que vamos cerrando el diafragma, F11 entre F22, vamos a tener este efecto de estrella que es muy fotogénico y en estas tomas nocturnas nos va a venir bien. Si utilizamos un diafragma muy abierto, las luces se verán como un punto redondo sin ver esta forma estrellita. Aquí lo podéis ver. Así que es un poco al contrario de lo que nos diría el sentido común ya que estamos en una situación nocturna de poca luz. Y claro, si lo que hacemos es cerrar el diafragma, dejar entrar poca luz y ya tenemos poca, pues evidentemente parece que no sea lo correcto. Pero de esta manera obtendremos los puntos de luz como estrellitas y por lo tanto necesitaremos un trípode y utilizar un tiempo de exposición más largo o una sensibilidad más alta. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha sido útil, si has aprendido algo, agradezco los likes, los comentarios, que os suscribáis al canal y nos vemos próximamente en otro vídeo. Muchísimas gracias.